Hola Cibernauta, estas en el curso de programación con C Sharp básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta oportunidad vamos a crear una clase, vamos a crear una instancia simple de una clase Para comenzar a desarrollar los conceptos de programación orientada a objetos acá en C Sharp Para ello primeramente vamos a crearnos un nuevo proyecto Que va a ser un proyecto de consola, Visual C, aplicación de consola Y aquí vamos a crearnos una clase que se va a llamar instancia de clase simple Así vamos a llamar Ahora, cuando él nos crea el proyecto instancia clase simple Él crea el program.cs que es nuestra clase program Y su método principal main Tenemos el namespace Que es instancia simple Y por acá vamos a activar el explorador de soluciones Aquí lo tenemos Ahora, entonces él crea acá la clase program.cs que es la clase principal Y nuestra aplicación que se llama instancia clase simple Vamos a darle clic al botón derecho Y vamos a darle agregar y vamos a crear una nueva clase Para crear una nueva clase desde program.cs lo hacemos como ya vimos Esta clase también termina en cs Vamos a llamarla libros Así, libros Le vamos a agregar y aquí tenemos nuestra clase libros ¿Ok? Entonces, esta clase libros Puede ser una clase que sea privada O puede ser una clase pública Si es una clase privada No va a poder ser accesada Desde otras clases Mientras que si es una clase pública Si la podemos accesar Para ello entonces vamos a colocarle aquí La palabra reservada public ¿Ok? Y vamos a abrir aquí nuestra clase libros Acá en la clase libros Tenemos que Tenemos que tener en cuenta Que en la programación orientada a objetos Existen lo que se llaman los constructores ¿Ok? Los constructores Tenemos lo que se llaman las propiedades Y también tenemos lo que son los métodos Vamos a utilizar el constructor Que va a ser un método especial Que por el momento va a quedar vacío Vamos a colocar aquí Unas comillas Unas barritas de comentario Colocamos constructor Y colocamos Public Y colocamos Libros Colocamos libros Paréntesis Paréntesis ¿Ok? Lógicamente vamos a abrir nuestra llavecita Acá Y cerramos nuestra llavecita Con eso tenemos entonces el constructor Bien Entonces ahora vamos a lo que tiene que ver Con las propiedades Las propiedades Como ya te podrás imaginar Son las características En este caso Cuando Trabajamos con lenguajes de programación visuales Son las características Que tiene determinado objeto En este caso vamos a Ver Cuáles son Las propiedades Que tiene Un libro O que tienen Varios libros En primer lugar Vamos a utilizar La palabra reservada Private Y utilizamos La variable entera Y ID Esa será nuestra primera propiedad Para identificar El libro Luego Un libro Tiene Título ¿No? El título es Tipo String Cadena Entonces colocamos String Y título También tenemos En un libro Podemos tener Un autor Entonces colocamos String Autor ¿Qué más? Ok Podemos Colocarles También La editorial Editorial Aquí Me faltó una I Editorial Y por último Podemos Colocarles La fecha De publicación Este es un tipo De dato Que se llama DateTime Aquí lo tenemos Y colocamos Fecha Publicación Así Con esto Entonces tenemos Ya Las propiedades Bueno Esto Para que puedan Tener acceso Aquí estamos Bien Aquí estamos Utilizando Lo que se conoce Como Encapsulamiento Vamos a Revisar Lo que tiene Que ver Entonces Sobre Las propiedades Públicas Ok Estas son Las propiedades Privadas Y vamos a Hacer Ahora Las propiedades Públicas Propiedades Públicas Para ello Nos vamos a Colocar Sobre El ID Y vamos a Darle Clic al botón Derecho Y vamos a Refractorizar A Refactorizar Y para ello Después de darle Al botón Derecho Vamos a Colocarle Que Encapsule El campo Encapsular Campo Entonces vean Que en el momento De las propiedades Públicas Él pone El ID Lo coloca Con la I La primera Letra En mayúscula Le damos Aceptar Y él Coloca La instancia Acá Instancia Class Simple Punto Libros Punto ID Sobre ID Le doy Aplicar Y él Genera Un código Acá Que es El Public Int ID Donde Él Tiene Un Get Que va A retornar Un ID Y un Set Que va A asignarle Un valor Al ID Ok Entonces Esto Que está Acá Que hemos Refactorizado Lo llevamos A la Parte De las Propiedades Públicas Lo copiamos Y lo llevamos A la Clase Public Int ID Ok Tenemos Que hacer Lo mismo Para Las Demás Los Demás Campos En lo que Tiene que ver Con las Propiedades Públicas Lo podemos Borrar Ok Y hacemos Lo mismo Con El Título Marcamos Entonces El campo Título Le damos Clic Botón Derecho Refactorizar Y Encapsular Campo Vean que él pone Título Directamente Lo voy a Aceptar Y Aplicar Vamos a Hacerlo Para Autor Clic Botón Derecho Refactorizar Encapsular Campo Autor Aplicar Ok Vamos Entonces Con La Editorial Aquí lo tenemos Clic Botón Derecho Refactorizar Encapsular Campo Aceptar Aplicar Y por último A la fecha De publicación Refactorizar Encapsular Campo Ok Entonces Aquí Vamos a Hacer una Corrección Como Él le coloca Fecha De publicación Estamos colocando Fecha De publicación En mayúsculas Y él por lo general Pone aquí La fecha De publicación También En mayúsculas La pone Fecha De publicación Uno Para que pueda Concordar Vamos entonces A cambiarle Aquí Las letras Mayúsculas Y vamos a Colocárselas En minúsculas Fecha Publicación Y ahora Si podemos Hacer la Refactorización Clic Botón Derecho Refactorizar Y encapsulamos El campo Ahora si sale Como debe ser Fecha De publicación Aceptamos Y aplicamos Bien Si no Todo esto Tenemos que Llevarlo A la parte De abajo Lo que tiene Que ver Con Lo que hemos Refactorizado Aquí En las propiedades Publicas Ok Y luego Lo borramos Para dejar Las que son En este caso También tenemos Que copiar Autor Lo copiamos Lo pegamos Ok Borramos Aquí Editorial Nos la llevamos La copiamos Pegamos Vamos Un espacio En blanco Entre cada Una De ellas Ok Y entonces Lo que nos Faltaría Sería La fecha De publicación Vamos Entonces Y nos llevamos La fecha De publicación Entonces Tenemos aquí Lo que son Las Propiedades Públicas Y Las propiedades Privadas Vamos a borrar Esto aquí Lógicamente Y tenemos La clase Constructor Entonces Lo que tiene Que ver Con el Con el Get ¿Verdad? Es un valor Que Será Retornado Cuando Se lea Cualquier Propiedad Mientras Que El Set Como ya Le dije Va a ser El Caso Contrario De El Get Va A Asignar Un valor A La Variable ID En este Caso La Propiedad ID Ok Entonces Lo que nos Faltaría Sería Crear Lo que Tiene Que Ver Con Los Métodos En este Video Para Luego Seguir En el Próximo Desarrollando Nuestra Instancia De Clase Simple Ok Los Métodos Métodos Que Nos Van a Servir Para Acceder A Las Funciones Y Ejecutar La Clase Sea Privada O Sea Pública En este Caso Vamos A Crear Un Método Que Se Va Llamar Por Ejemplo Public Tipo Void Ok Se Va Llamar Limpia Propiedades Vamos A Seguir Utilizando Las Minúsculas Limpia Guión Bajo Propiedades Paréntesis Paréntesis Y Utilizamos Las Llavecitas Ok Primera Llave Que Abre Y La Llave Que Cierra Acá Bien Entonces En el Próximo Video Vamos A Dar Un Repaso De Todo Esto Que Hemos Hecho De Lo Que Tiene Que Ver Con El Constructor Las Propiedades Las Propiedades Públicas Y Los Métodos Vemos Como Poco A Poco Vamos Creando Lo Que Es Una Instancia De Clase Simple En Lo Que Tiene Que Ver Con Programación Orientada Objetos Entonces Guardamos Todo Aquí Guardar Todo Ok Y Entonces Y Después Que Hemos Guardado Todo Entonces Nos Veremos En El Próximo Video Tutorial Hasta Pronto